¡Tenéis por delante un viaje lleno de sorpresas! Nuestra amistad se remonta desde el parvulario y aquí estamos, 33 años después, completando una etapa más de nuestras vidas. ¿Quién nos iba a decir que aquel chico presumido que se sentaba en primera fila terminaría aterrobando el corazón a ti? Pues estos botes representan esta arena, sus sentimientos, sus buenos deseos, sus vivencias, todo lo que llevan en el corazón. Yo, Lucía, te tomo a ti, Ángel, como esposo. Yo, Ángel, te tomo a ti, Lucía, como esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!